Chico, chico con Dios hablar Preguntarle si yo alguna vez y de pecado te habrá Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar a veces y de a ti tu amor Te he buscado otro día que yo voy y no te puedo achar Para que quiero tus besos y mis labios no te puede ya pisar ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe quién sabe qué aventuras tendrás que lejos estás en mí? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás qué aventuras tendrás qué lejos qué lejos estás de mí qué lejos estás de mí qué lejos estás qué lejos 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 qué lejos